Y bueno, ya estamos de regreso, le cuento que son las 20 horas con 20 minutos, momento exacto, preciso para presentar a nuestra invitada de esta jornada. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Kerles Delgado, ella es médico ginecóloga especializada en salud femenina y también en el bienestar integral y está aquí para conversar sobre un tema muy fundamental, como es la sexualidad en la menopausia. Durante esta entrevista con la doctora Kerles Delgado, ella nos va a guiar por los cambios físicos y emocionales que viven muchas damas, muchas mujeres durante esta etapa. A ella también ahí nos va a brindar recomendaciones y estrategias especialmente para mantener una vida íntima, plena y saludable. Así que, bienvenida doctora Kerles Delgado, muchas gracias por estar nuevamente en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es muy importante seguir abordando estos temas, doctora Kerles Delgado, porque la salud femenina y el bienestar integral de ellas es importantísimo. Por eso que su participación, sus recomendaciones, sus estrategias también para mantener, como decíamos, una vida íntima, plena y saludable en las mujeres es fundamental. Partamos, doctora Delgado, con esto, a ver si nos puede explicar en breves palabras qué es la menopausia y cuáles son los cambios más comunes que experimentan las damas, las mujeres durante esta etapa o época. Mira, la menopausia en sí es una etapa de la vida de la mujer en la que hay un cese completo de la fertilidad y que en la que ocurren una serie de cambios metabólicos, óseos, cardiovasculares y una alteración de la calidad de vida. Y esos, todos esos cambios que están asociados en realidad a una deficiencia de estrógenos que es propia de esta etapa. Dentro de los cambios más comunes se encuentran los conocidos bochornos que mencionan las pacientes, la disminución del deseo sexual, la resequedad vaginal, los cambios en el estado de ánimo, la irritabilidad, los dolores musculares y articulares, el aumento del riesgo cardiovascular, que es debido a un aumento de los depósitos de grasa a nivel de la circunferencia del abdomen y una disminución de la masa muscular, así como una disminución de la densidad del hueso, entre otras cosas. Doctora, de inmediato surge una pregunta, porque siempre nos han hecho esta interrogante, esta pregunta respecto de que la menopausia es lo mismo que el climaterio. El climaterio es el nombre, digamos, antiguo que se le daba a la etapa de la premenopausia, que ahora se le llama transición menopáusica. Entonces son etapas diferentes. El climaterio, como se le decía antiguamente, o la transición menopáusica, es todos los cambios que ocurren previo al cese completo de la menstruación. Y la menopausia es cuando ya hay un cese completo definitivo de menstruación. Tienen que haber al menos 12 meses continuos sin ver menstruación. Claro. Entonces, respecto a lo que usted dice, el climaterio es algo gradual. A veces pueden haber cambios que no los perciben las damas. Sí, correcto. Hay cambios metabólicos y a nivel cardiovascular que no necesariamente se van a ver reflejados como con un síntoma físico como tal. Pero son cambios que están ahí y que ocurren y son propios de todos los cambios hormonales que ocurren en la etapa de la transición menopáusica y la menopausia. Perfecto. Nos quedó clarito. Gracias. Gracias. ¿De qué manera, doctora Kerly Delgado, la menopausia impacta la sexualidad y la vida íntima de las damas? Impacta muchísimo porque el estado hormonal típico de la menopausia, que es un estado de hipoestrogenismo, es decir, una deficiencia de estrógenos, afecta el deseo sexual y la lubricación de la vagina. En consecuencia, pues hay menos interés sexual, hay menos intención en el inicio de las relaciones sexuales, hay menos orgasmos y menos placer. Es decir, que la importancia también de la sexualidad en los seres humanos es realmente importante y sobre todo en las damas. Por supuesto, claro, en todos los seres humanos. ¿Y qué podemos hablar de la sexualidad? Mira, en general, la sexualidad está integrada en nuestra vida desde la infancia. Lo que pasa es que obviamente se refleja de formas diferentes. En la infancia, por ejemplo, está el conocerle el cuerpo, está la curiosidad de los niños, por ejemplo, de conocer sus genitales. Eso también está incluido dentro de la sexualidad. La sexualidad también es, bueno, este deseo de procreación o simplemente de obtener placer, ¿ok? Que es un deseo inherente a la raza humana. El asunto está en que en la etapa de la menopausia hay una disminución importante o de la calidad de vida, y esto impacta entonces también en la sexualidad de la mujer y, por supuesto, en su relación de pareja y en sus relaciones interpersonales. Claro, es bien importante, doctora Delgado, hacer este apunte respecto de que algunas mujeres experimentan disminución del deseo sexual en este tema, que es muy importante. Sí, así es. O sea, yo creo que, o sea, obviamente eso es algo súper importante aclarar, pero también entender que no es el único trastorno sexual que puede haber en la mujer. Las mujeres pueden tener trastornos del orgasmo. Esas son mujeres que tienen excitación, que tienen intención de iniciar la actividad sexual. Tienen una actividad sexual, digamos, perfecta, pero no alcanzan el orgasmo. También tenemos pacientes que tienen trastornos de interés y de excitación, que es la mayoría de lo que le ocurre a las pacientes en la menopausia. Y también tenemos trastornos sexuales asociados a dolor genital, ¿ok? Y, por supuesto, las causas son múltiples. Claro, y también se podría agregar, doctora Delgado, los cambios o trastornos psicológicos. Sí, por supuesto, claro, esa es una de las aristas. Yo siempre le explico a las pacientes que, si bien la parte hormonal es un factor súper importante en la sexualidad, también es muy importante entender que esa no es la única causa. Para que haya un deseo sexual, excitación, orgasmo, placer y la consecuente relajación posterior a un orgasmo, en todo ese proceso intervienen una serie de factores. Por lo tanto, es muy, digamos, minimalista asumir que el único problema que puede tener un hombre o una mujer es solo por un problema hormonal. Una mujer puede tener sus hormonas perfectas y tener problemas o algún tipo de trastorno sexual porque tiene algún problema psicológico, tiene antecedentes de abuso sexual, tiene problemas con su pareja, tiene poca privacidad en su hogar, por ejemplo, para lograr tener relaciones sexuales, tiene enfermedades crónicas descompensadas, usa medicamentos antihipertensivos, usa medicamentos psiquiátricos, está pasando por una situación de estrés de forma muy puntual. O sea, hay un montón de aristas que hay que evaluar ahí. Una de esas, obviamente, es la parte hormonal, pero no lo es todo. Solamente que en la menopausia, como aparte hay una deficiencia de estrógenos, el problema que sea que haya, se incrementa o se hace más notorio en esta etapa. Claro, entonces hay una cosa relacionada con el rol social y también cultural de la mujer menopáusica, ¿cierto? Correcto, sí, claro. Por supuesto. Y todos estos mitos que hay tras la sexualidad en la menopausia, por ejemplo. Claro, efectivamente. Que se acerquen a una consulta médica y poder tener un diálogo sincero ahí con las profesionales. Correcto. Un diálogo sincero. No solamente, o sea, primero, reconocer ellas como pacientes que tienen una situación. En segundo lugar, hablarlo con su médico tratante. Y en tercer lugar, pero no menos importante, conversarlo con su pareja. Porque quizás ella piensa que solo a ella le está afectando y resulta que su pareja también se está viendo afectado. ¿Ok? Porque su pareja está notando que está un poco más distante, que ya no tiene placer. Entonces él se cuestiona también si es que él ya no es el fruto del deseo de la relación, etc. Entonces también conversarlo con la pareja para que no quede tampoco de lado. Claro. Y en general, doctora Delgado, los cambios interpersonales, sin lugar a dudas, es el resultado de esta relación de la mujer con su propia historia en relación con los otros. Por supuesto. Por supuesto, claro que sí. Por eso mencionaba también toda la relación que se tiene con la sexualidad desde la infancia, por ejemplo. Si desde la infancia te enseñan a que, por ejemplo, está mal tocarte los genitales, después quedas con esa idea de que está mal la autoexploración. Entonces llegan pacientes adultas que no conocen ni siquiera dónde está el clítoris, que no saben cuáles son sus zonas erógenas. Claro. Todas esas son cosas que influyen. Eso es realmente cierto lo que nos está diciendo nuestra invitada a esta hora, la doctora Kerlis Delgado, que es médico ginecólogo, opteter también, perteneciente al tremendo centro integral que ha formado de la mujer, la clínica Cleversal. Realmente hay especialistas en todas las áreas de la sexualidad de la mujer, doctora, para que invitemos a nuestras auditoras a que acudan. Así es. Estamos a la orden en la clínica Cleversalud. El servicio o la unidad de ginecología se encuentra ubicada en el piso 7 y hay especialistas de varias áreas dentro de la ginecología dispuestos a atenderlos. Claro. De todas maneras, siempre ha sido un punto bien importante desde el comienzo de esta clínica, la clínica Clevers, la importancia de ofrecer servicios de salud femenina de calidad y accesible, doctora. Así es. Claro. Por eso están ahí a disposición de todas las pacientes usuarias, también los laboratorios especializados y los servicios de toma de muestras, todo en el mismo lugar donde se atienden. Hay excelentes profesionales en ginecología y optetricia. Cáceres 630, ahí la dirección de la clínica Clevers, 640-1600, es el fono para agendar las horas y también a través ahí del portal Cleversalud.cl puede informarse de todo lo que a esta hora también estamos hablando con la doctora Kerlis Delgado. Doctora, ¿qué alternativas tienen las mujeres para manejar la sequedad vaginal y mejorar el confort? Sobre todo lo que estábamos hablando de las relaciones íntimas. Mira, existen varias opciones. Lo primero es la lubricación vaginal, que puede ser a través de lubricantes vaginales a base de agua preferiblemente. El uso de estrógenos de forma tópica, es decir, de uso vaginal, es otra opción. Otra cosa que se está fomentando a nivel mundial y afortunadamente en Cleversalud tenemos acceso a ello, es el láser vaginal, que ayuda a mejorar, a estimular la formación de fibras de colágeno en la vagina y por lo tanto mejora el tono vaginal y mejora la lubricación vaginal también. También, kinesiología de piso pélvico también puede ser una alternativa cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, la vagina, entendiendo que la vagina es un tubo muscular, como cualquier músculo se puede poner, digamos, flácido o perder el tono o perder la fuerza y en ese caso la kinesiología de piso pélvico ayuda muchísimo a mejorar el tono muscular de la vagina. Y otra alternativa son algunos juguetes sexuales que pueden ayudar también con la lubricación vaginal en el momento de la penetración. Doctora, usted habló de la actividad física, de los deportes. Aquí me pregunta cuál sería el deporte o la actividad física más propicia para generar un cambio ahí, para mejorar la lubricación y todo eso en pos de tener una mejor vida íntima. No, o sea, lo que mencioné fue de kinesiología de piso pélvico porque básicamente hay algunas pacientes que si tienen la vagina con poca elasticidad o una vagina muy rígida o unas pacientes que han tenido, por ejemplo, partos de bebés muy grandes, esas son vaginas que quedaron flácidas. Entonces, entra el pene en una vagina que está muy dilatada o muy abierta y la paciente pues no obtiene el placer porque no es una vagina que está, digamos, cerrada, para que me entiendan la explicación. Entonces, la kinesiología de piso pélvico ayuda a fortalecer esos músculos, a devolverle el tono o la fuerza a ese tejido muscular. Yo siempre le explico a las pacientes que la vagina es un músculo. Si yo voy al gimnasio y hago bíceps, en algún momento los músculos de los brazos me van a empezar a fortalecer. Igual pasa con los músculos de la vagina. Entonces, kinesiología de piso pélvico ayuda a fortalecer los músculos del piso pélvico, incluido el tubo muscular de la vagina. Ahora, para mejorar, esto es para mejorar, digamos, el tono de la vagina. Ahora, en general, lo que se recomienda, aparte de lo que acabo de mencionar, es realizar actividad física de fuerza porque eso, aparte de disminuirnos el riesgo cardiovascular, nos ayuda también, es una intervención no médica para mejorar la calidad de vida, tanto en la etapa de la premenopausia y la menopausia. Y bueno, por supuesto, también nos ayuda en nuestro desempeño sexual, tanto a hombres como a mujeres. Claro, siempre la actividad física va a ser beneficiosa para cualquier patología y también para nuestro bienestar, doctora. Yo creo que siempre debemos recordarlo. Así es, es la base de todo. Efectivamente. Doctora, aquí me hacen una consulta respecto a los cambios en el estado de la salud física de la mujer que también influyen, incluso también del compañero que provoca ello, también dice puede provocar un quiebre en el bienestar emocional. Por supuesto, claro que sí. De hecho, es una de las aristas que uno tiene que conversar con la paciente cuando nos comentan en la consulta que tiene algún tipo de disfunción sexual. Una de las causas de algún tipo de disfunción sexual que mencione orgásmica o de interés o de excitación son las enfermedades crónicas descompensadas. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, incluso los medicamentos antihipertensivos también afectan el deseo sexual y el sobrepeso y la obesidad también afecta el deseo sexual. Y por supuesto también eso no solamente afecta a las mujeres, también hay disfunciones sexuales masculinas que también están dadas por el estado físico o el estado de salud del compañero en este caso. En doctora, estamos conversando con la doctora Kerlis Delgado de la clínica Clever Salud, del centro integral que tiene la clínica Clever Salud. Me preguntan acerca de la automedicación, si es efectivo que algunos fármacos, algunos remedios pueden agravar los problemas de sequedad vaginal. Más que agravar los problemas de sequedad vaginal, si hay medicamentos que pueden afectar el deseo sexual. Por ejemplo, los medicamentos antihipertensivos, los medicamentos psiquiátricos también pueden afectar el deseo sexual. Los medicamentos para la epilepsia también pueden afectar el deseo sexual. Y en cuanto a la lubricación, no hay evidencia de que hayan estudios que disminuyan, que hayan medicamentos, perdón, de que disminuyan la lubricación. Pero si hay medicamentos que mejoran la lubricación, como por ejemplo los estrógenos vaginales. Perfecto. Respecto a la terapia de reemplazo hormonal, doctora Delgado, ¿esto puede ayudar a mejorar la sexualidad? ¿Es recomendable para todas las mujeres? Sí, claro. O sea, sí puede ayudar, pero entendiendo que no se debe automedicar. Antes de indicar una terapia, la paciente debería pasar por un proceso de evaluación integral para detectar si la paciente es candidata para recibir la terapia con hormonas. La terapia de reemplazo hormonal es necesaria, pero lamentablemente no todas las pacientes son candidatas para recibir terapia. Por ejemplo, si hay una paciente que tiene un riesgo cardiovascular aumentado, esa paciente no es candidata y para eso hay que hacer una evaluación integral. Si hay una paciente que tiene antecedentes, ella de cáncer de mama, esa paciente no puede recibir terapia hormonal. Entonces hay una serie de cosas que nos contraindican el uso de terapia y hay que valerse de otras cosas. Pero si una paciente sí puede recibir la terapia hormonal porque no cumple con los criterios de exclusión o las contraindicaciones, esa es una excelente opción. Perfecto. Doctora, usted habló de que habían tratamientos no hormonales. A ver si nos puede desarrollar un poquito más esa idea o complementarios. Sí, o sea, existe al final la disminución o la afectación de la sexualidad en la etapa de la menopausia, como había comentado, es multifactorial. Entonces nos tenemos que valer de otras especialidades para poder ayudar a la paciente. Una de esas cosas puede ser, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual que va de la mano con ayuda psicológica y eso nos ayuda a abordar un poquito más como la raíz del problema, que pueden ser problemas religiosos, que incluso la paciente no haya concientizado antecedentes de abusos que la paciente tiene, digamos, por ahí tapados de la infancia o casos de violencia intrafamiliar o algún otro tabú, como por ejemplo en casos de vaginismo, la terapia cognitiva conductual ayuda muchísimo. La terapia con especialistas en sexología, los sexólogos, ellos también son un aporte súper importante, sobre todo en los casos en los que hay trastornos por dolor genitopélvico o trastornos orgásmicos. El uso de literatura erótica, el uso de juguetes sexuales, también eso puede ayudar. Entendiendo que lo ideal dentro de cuando hay una disfunción sexual, si bien la disfunción se le diagnostica al hombre o a la mujer, en realidad la terapia debería ser para la pareja y por lo tanto se necesita que ambos estén prestos para recibir la ayuda. Y en ese aspecto, doctora Delgado, ¿las parejas acuden a conversar abiertamente ahí a su consulta o a la consulta de los especialistas? Mira, afortunadamente, yo por lo menos quizás es porque hablo con las pacientes sobre este tema y les pregunto cómo está su salud sexual. Afortunadamente he visto algunos caballeros que han ido a la consulta interesados en preguntar cómo qué pueden hacer, cómo pueden aportar, cuáles son los cambios que se van a presentar ahora en la etapa de la menopausia y hay como más interés. Antes yo creo que estaba como un poquito más relegado el tema, pero afortunadamente hay cada vez más interés de las parejas en informarse. Y respecto, doctora Delgado, respecto a los mitos más comunes sobre la sexualidad en la menopausia, ¿cuál es si nos podría mencionar? Uf, sí, un mito súper típico es que si se usan juguetes sexuales es porque ella está insatisfecha con la pareja. Y ese, bueno, es un mito obviamente súper falso porque el uso de los juguetes sexuales simplemente es un complemento, es una ayuda que le da un poco de, digamos, para salir de la monotonía a la relación sexual, pero es solo eso, no necesariamente es sinónimo de que haya algún tipo de insatisfacción. Otro mito bastante común es que es normal que te duela el tener relaciones sexuales en la menopausia o que es normal no tener placer. Y eso, bueno, es totalmente falso, lo comentábamos al principio. Los seres humanos somos seres sexuales y las únicas dos razones por las que existe la actividad sexual es para reproducirse y para obtener placer. Obviamente ya en la menopausia no hay reproducción, por lo tanto lo que queda es placer. Entonces eso es algo que no debemos dejar relegado, solamente hay que abordarlo de una manera diferente. Claro, y hay que decir también que usted lo mencionó que las mujeres en esta etapa también, la gran mayoría dice que disfrutan más del sexo. Sí, por supuesto, así es, pero para eso también hay que estar informadas, hay que estar empoderadas y hay que buscar ayuda. Claro, efectivamente. Doctora, se nos comienza a terminar el espacio. ¿Qué mensaje final le gustaría entregar a las damas, a las auditoras que a esta hora están escuchando esta interesante entrevista y que estén atravesando por esta etapa? Mira, yo siempre le digo a las pacientes que es muy importante entender que en la etapa de la menopausia la sexualidad es diferente, no es mala, es diferente. Hay que estar abiertos o abiertos en la pareja a hablar del tema. A las pacientes que estén pasando por esta situación, por esta etapa, conversarlo también con su médico tratante, que se sientan en confianza de conversarlo. Es muy importante también el conocer, el que las mujeres conozcan su cuerpo, que se exploren, que conozcan cuáles son sus zonas erógenas, que conozcan cuál es el clítoris, que conozcan en qué situaciones ellas obtienen placer y en qué no. Y para eso hay que explorarse, autoexplorarse. Y bueno, por supuesto, el otro mensaje final es que estamos dispuestos a ayudarlos en la clínica Clever Salud en Cáceres 630, en Rancagua. Doctora Delgado, antes de dejarla, mire, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la dieta. Respecto, dice, ¿qué alimentos podrían servir para recuperar estrógenos perdidos? Mira, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que hayan alimentos que aumenten los estrógenos. Por supuesto, sí, hay algunas sustancias conocidas como fitoestrógenos, como la soja, el tofu, que ayudan a aumentar ligeramente los niveles de estrógeno, pero no a unos niveles, digamos, óptimos como para apaciguar los síntomas menopáusicos. Entonces, evidencia científica como tal de alimentos que se puedan usar como sustitutos, por ejemplo, de una terapia de reemplazo hormonal, no existe. Y en general, doctora, ya que tocamos el tema de la alimentación, de la dieta, en esta época de la sexualidad y la menopausia, ¿también es fundamental tener una buena dieta, evitar lo tóxico en general? Una alimentación saludable y, bueno, entendiendo que las necesidades calóricas en la menopausia son diferentes a las necesidades que se tienen en la etapa reproductiva. Y es muy importante entender que lo que comíamos hace 10 años no necesariamente es lo mismo que tenemos que comer ahorita porque hace 10 años no funcionaba. Nuestro cuerpo ha cambiado, nuestro metabolismo ha cambiado, nuestras necesidades calóricas han cambiado y, por lo tanto, tenemos que hacer ajustes. Y no quiere decir que lo estemos haciendo mal, simplemente que tenemos que ajustarnos a esta nueva etapa. Perfecto, doctora Kerlis Delgado. Le vamos a agradecer enormemente haber estado en el programa y haber tocado este tema tremendamente importante para la salud de las mujeres en general. Y el último mensaje, doctora, es que hay que perder el miedo y acudir a los especialistas para conversar estos temas que muchas veces ahí se mantienen ocultos o como tabú, como decíamos antes. Así es, es muy importante conversar del tema. Y si no sientes la confianza con tu médico para conversarlo, pues busca una segunda opinión. Pero importante buscar ayuda, no te quedes con la duda. Efectivamente. Ahora sí, le enviamos un abrazo. Muchas gracias, doctora Delgado, por esta entrevista, por esta conversación tan importante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente para usted, muy buenas noches. Bueno, ahí teníamos esta importante entrevista con la doctora Delgado. Realmente aprendimos mucho. Así es. Bueno, le vamos a decir que la clínica Clever Salud, ahí cuentan con médicos especialistas en ginecología y obstetricia que atienden toda la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. ¿Dónde está la clínica? Ahí en la calle Cáceres, repetimos, Cáceres 630, en Trastorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo G. También usted puede agendar las horas en el 640-1600 a través del portal cleversalud.cl, también a través del número del WhatsApp, cuál es el número del WhatsApp de la clínica, más 569-6266-8935. También puede saber más de la clínica en las redes sociales, Instagram, Facebook, lo encuentran por arroba Clever Salud. Así es.